World Vision presenta Veamos más a continuación Cada año más empresas buscan hacer responsabilidad social empresarial Ya sea para mejorar la calidad de vida de sus consumidores O cambiar positivamente el entorno donde operan 2019 será el año de la sostenibilidad Al menos así lo cree Aidee Trigueros Directora Ejecutiva de la Fundación para la Acción Social Fundemás Si una pequeña empresa no trabaja con buenas prácticas laborales Si una pequeña empresa no trabaja cuidando el medio ambiente Va a ser muy difícil que entre dentro de una cadena de valor de una empresa más grande Muchas empresas han migrado de la filantropía a la responsabilidad social empresarial Aunque otras van más allá y hablan de sostenibilidad Carolina Pineda es la gerente de gestión en este tema dentro de Fundemás Y nos cuenta que este año las empresas independientemente de su tamaño Buscarán ser sostenibles para seguir en el mercado o conseguir otro tipo de clientes Hay muchísima tendencia hacia la exigencia y el cuestionamiento De parte de los consumidores y de mercados internacionales De qué están haciendo las empresas en temáticas de derechos humanos En temáticas de inclusión por ejemplo Cada vez más los consumidores no solamente se preguntan ¿Qué precio? ¿Cuál es la calidad de este producto? Sino que van más allá y le están pidiendo a las empresas Cuentas acerca de qué están haciendo para contribuir a la sociedad también como empresa Carolina advierte que en 2019 serán malos consumidores salvadoreños Que antes de comprar un producto o adquirir un servicio Revisarán no solo el precio Sino lo que está haciendo la marca en cuanto a buenas prácticas y sostenibilidad Hay una fuerte exigencia por parte de los consumidores y de mercados internacionales Para las empresas de decirles qué estás haciendo Además de buenos productos y servicios Cómo contribuye la empresa en ese rol activo de generador de desarrollo de la sociedad 2019 también será un año para que las empresas se comprometan en el cambio climático Maite Cornejo es la gerente de medio ambiente de Fundemás Desde su oficina revisa lo que deben hacer las marcas Para mitigar su impacto negativo hacia los ecosistemas Entonces las empresas en este momento tienen que trabajar mucho De cara a tomar medidas que mitiguen Todos esos procesos que pueden estar causando emisiones de CO2 A la atmósfera y contribuyendo al calentamiento global Noticia que desde Fundemás trabajan en programas como Ecoeficiencia Empresarial Que permite a los negocios revisar y mejorar el uso de la energía El agua y los desechos Tenemos a Sykes por ejemplo que ha reducido enormemente Sus toneladas de emisiones a través de los paneles solares que han instalado Entonces están captando más energía a través del sol Sin duda 2019 será un año para que las empresas refuercen su presupuesto en RSE Se comprometan con el cambio climático Le apuesten por la sostenibilidad como modelo de negocio Y se involucren en programas como transparencia, ética, derechos humanos, equidad de género Y divulgación de buenas prácticas Y en 2019 la responsabilidad social empresarial se enfocará en tres temas Prioritarios Y es económico, social y ambiental Vamos a detallar Este año en lo económico las empresas se enfocarán mucho en mejorar sus canales de transparencia Ética y rendición de cuentas Para mejorar la imagen ante sus clientes y proveedores En lo social trabajarán en derechos humanos, inclusión y la no discriminación Y en lo ambiental sus actividades se enfocarán mucho en el manejo de los desechos El cuidado del agua y por supuesto el cambio climático Además de mejorar todos sus procesos para volverlos más sostenibles Bueno y revisemos lo que están haciendo los negocios a nivel internacional En cuanto a buenas prácticas y sostenibilidad Y vamos a comenzar hablando sobre Kia Motors México y su red de distribuidores Que en alianza con la Fundación Cinepolis Sumaron al cierre del 2018 2.500 cirugías de cataratas en el país azteca Como parte de sus actividades de responsabilidad social empresarial En un comunicado la marca señaló que la donación mensual que realiza este programa Se da gracias a las ventas del vehículo Kia Forte El cual es manufacturado en Nuevo León, México Y escuche bien la siguiente cifra 9.6 millones de mujeres en todo el mundo mueren producto del cáncer de mama Así lo dio a conocer el último balance de la Organización Mundial de la Salud Que también contabiliza 18.1 millones de nuevos casos Ante esta cifra, Eibon renovó su promesa de prevenir y luchar contra el cáncer de mama Por lo que en el primer semestre de este año, el 2019 Se intensificarán sus campañas y acciones para hacer conciencia A unas 100 millones de mujeres en todo el mundo Sobre el riesgo y signos del cáncer a través de charlas educativas y campañas televisivas Bueno y seguimos hablando de productos de la mujer Y ahora nos vamos a enfocar en cosméticos Específicamente en esta reconocida marca, Cosméticos Natura Que recibió esta semana la certificación PETA Que se da a aquellas empresas que no realizan pruebas en animales Para garantizar la seguridad y eficiencia de sus productos El sello es concedido por la institución reconocida y certifica a todas las empresas del mundo Y es que desde 2006, Cosméticos Natura no prueba sus productos o ingredientes en animales Al contrario, ellos están invirtiendo mucho en ciencia, innovación, tecnología, métodos alternativos Como por ejemplo, la piel 3D y hace una evaluación genética a gran escala Interesante lo que está haciendo Cosméticos Natura Y esperemos que más empresas del rubro de belleza se estén sumando a esta certificación Con esta información regreso con ustedes a los estudios Buen fin de semana